El camino de la a la séxima quinta legislatura cada vez es más lejano para el diputado Gustavo Díaz Sánchez preso en un penal del estado de Michoacán por posesión de estupefacientes y otros ilícitos a quien la Fiscalía General del Estado de Oaxaca le notificó este viernes la ejecución de dos órdenes de aprehensión por homicidio. Juan Carlos Medrano tiene la información. La situación del exdiputado del Partido Revolucionario Institucional Gustavo Díaz Sánchez se complicó luego de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca le notificó desde el pasado martes dos nuevas órdenes de aprehensión por el presunto delito de homicidio. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, desde hace más de tres días le fue notificado a Díaz Sánchez las órdenes de aprehensión en su contra. A la par, el legislador electo por el PRI quedó formalmente preso por delitos cometidos en Veracruz. Un juez de control legalizó la detención de Gustavo N., alias El Gato, diputado local en Oaxaca, a quien autoridades veracruzanas señalan de los presuntos delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de estupefacientes y ultrajes a la autoridad. En la sala de juicios orales del penal en Pacho Viejo, Coatepec, Veracruz, la autoridad judicial decretó prisión preventiva oficiosa y determinó el 12 de noviembre para vincularlo a proceso. El legislador priista fue detenido por agentes de la Fuerza Civil del Estado de Veracruz el pasado 4 de noviembre. También conocido como Gato, el legislador del PRI permanecía detenido en Fortín de las Flores, acusados de portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, por amenazas que recibió de un grupo delictivo que controla el penal, fue trasladado al Centro de Readaptación Social Federal, ubicado en el estado de Michoacán, junto con su hijo. Cabe destacar que la versión de la policía de Veracruz reportó que Díaz Sánchez disparó contra las instalaciones de la delegación de la policía estatal en Fortín de las Flores, cuando pretendía liberar a su hijo José Alberto N., alias Pino. Junto con Díaz Sánchez, fue también aprendido su hijo y puesto a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de ultraje a la autoridad, portación ilegal de arma de fuego y narcomenudeo. De acuerdo con información extraoficial, tanto Gustavo, alias El Gato, como su hijo Gustavo Abigail N., alias El Pino, son investigados por autoridades federales y estatales como presuntos responsables de la violencia generada en la zona limítrofe de Oaxaca con el estado de Veracruz. Además, se les responsabiliza presuntamente de asaltos a transporte de carga, homicidios, secuestro, extorsión, cobro de derecho de piso en los municipios de Omalca y Tesonapa en la entidad veracruzana y Cozolapa en el estado de Oaxaca. Díaz Sánchez, al estar sujeto a proceso penal y en prisión preventiva oficiosa por los presuntos delitos, deportación de arma de fuego, delitos contra la salud y ultrajes a la autoridad, tampoco ha podido acreditarse como diputado local del PRI para la 65 legislatura de Oaxaca que rindió protesta el pasado sábado y tiene 10 días para presentarse a rendir protesta. De acuerdo con el artículo 47 de la Constitución del Estado de Oaxaca, solo tiene 10 días para poderse integrar a la 65 legislatura. De lo contrario, se llamará a su suplente. Sin embargo, el pasado 9 de septiembre, Miguel Lucas Jacobo, diputado suplente electo del Distrito 1, perdió la vida de un paro cardíaco, por lo que se prevé se declare vacante el puesto y se convoque a elecciones extraordinarias.